Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El año 2022 tiene una relevancia sumamente importante para toda nuestra periferia, no solamente para Venezuela. Nuestra periferia tiene unos acontecimientos ya marcados con fechas hasta el momento que van a ser sumamente relevantes en Latinoamérica. Por ejemplo, las elecciones de Colombia ahora, la primera vuelta, el 29 de mayo de este año. Estamos muy cerca, estamos muy cerca ya de esas elecciones. Como bien lo has dicho, amenazas, tensiones, conflicto militar entre la OTAN, Rusia. Creo que no escapa tampoco en nuestra periferia la agresión militar. Ya hay agresiones diplomáticas por parte de Colombia, Estados Unidos, desde hace muchos años. Para nadie es un secreto. Pero en el caso colombiano, pues bueno, estamos viendo que hay una movilización de tropas hacia la frontera. Ocurrió en estos días recientes, a principios del mes de enero, comenzando el año, bueno, se aparece una primera masacre, creo que ya van seis, en lo que va de año, en el departamento de Arauca, 27 personas aproximadamente, porque no hay un número real, 25, 27 personas asesinadas en el departamento de Arauca. Esto, si bien nos llama la atención, porque es significativo, no es cualquier cosa. Imagínense que eso hubiese ocurrido del lado de Venezuela, incluso señalaron que había ocurrido del lado de Venezuela. Cosa menos cierta, fue en el departamento de Arauca, del otro lado de la frontera, es decir, en Colombia. Grupos paramilitares, pues, haciendo su trabajo, eliminando personas de forma selectiva, porque para nadie es un secreto, que es una zona muy movida para el tráfico de cocaína, para el contrabando, para el contrabando de extracción de minerales, por supuesto, desde Venezuela hacia Colombia. Estamos hablando de coltán, estamos hablando de oro, estamos hablando de combustible, estamos hablando de cocaína, las rutas de cocaína por Venezuela, a través de vuelos gasantes, para salir al Caribe. Muchos de estos vuelos también son interceptados, otros, de manera, digamos, exitosa para ellos, logran salir al Caribe y dejar su droga en el Caribe, para continuar camino hacia los Estados Unidos, o hacia Europa, por el Atlántico. Entonces, estamos viendo esta pugna de grupos paramilitares que al final terminan afectando a la Venezuela, porque en Venezuela no hay guerrillas. En Venezuela lo que hay son grupos paramilitares o grupos armados, armados ante la ley. Porque Venezuela, el ELN no es de Venezuela. Creo que éramos nosotros dos, yo no había nacido, tú un poquito, tal vez un poquito más de edad, no mucho, pero no habías nacido cuando se creó el ELN o la FARC o las diferencias sociales, políticas y económicas que surgieron en Colombia, por las cuales, bueno, se crearon estos grupos. Digamos, en Colombia, la guerrilla, hay un dicho que dice que en Colombia las guerrillas son silvestres, crecen silvestres, justamente por esa cantidad de diferencias sociales. Y el tema del paramilitarismo, pues, auspiciado por la clase gobernante o los terratenientes, las federaciones de ganaderos, es decir, el narcotráfico. Todo esto que viene ocurriendo en Colombia, que posiblemente tenga por primera vez la oportunidad de elegir a un presidente que tenga una cosmovisión completamente diferente y que tenga, digamos, el progresismo como principal bandera y la reivindicación de las luchas sociales, es primera vez en la cual se da la oportunidad, porque no es que no hayan habido candidatos que hayan levantado de las banderas de la igualdad social, empezamos por Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, Pizarro, asesinado, tenemos a, a ver, otro, no recuerdo ahorita, a ver si Tata me recuerda, Pizarro, Luis Carlos Galán, Luis Carlos Galán, asesinado. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.